A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro columnista Ignacio Irulegui, que desde Guanaco se comunica para contarnos hoy sobre los clásicos de la literatura. Buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por esta columna. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, te preguntaba, ¿sobre qué clásicos vamos a hablar? Sí, no vamos a entrar en... no vamos a hacer tampoco una lista de clásicos, ni vamos a decir cuáles clásicos hay que leer. Vamos a hablar de los clásicos en general, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de clásicos? Que es una palabra que utilizamos para designar a un cierto tipo de obra, pero que tenemos que precisar, ¿no? Un poco de qué justamente hablamos cuando nos referimos a los clásicos. Los clásicos son, por supuesto, una clase especial de obra literaria. No cualquier obra le está reservada la designación de clásico, ¿no? Y entendemos por clásico aquellas obras que tienen un carácter superior. Si sabemos que son superiores, entendemos que están por encima, digamos, del resto de las producciones literarias. Es decir, el resto de las clases. La palabra clásico viene de ahí. Tiene su origen en el latín y refiría antiguamente a las clases sociales, ¿sí? Lo clásico venía de las clases sociales altas. Las clases más afortunadas, por así decir, económicamente. Y puede ser, por ejemplo, que lo clásico trasciende a su época. Sí, exactamente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Creo que es la característica que tienen los clásicos. Son obras consideradas como modelos, ¿no? Es decir, que sirven como ejemplos a seguir. Ya sea para imitación, ¿sí? Porque han sido obras que fueron y son imitadas, digamos. Son como fuente de inspiración constante para todas las épocas. Y que tienen o alcanzan, ¿sí? Para quienes las han apreciado, el rango de los sublimes. Es decir, las obras que han estado más cerca, por así decir, de la perfección formal y estilística. Por lo menos lo que responde a la literatura. Los clásicos también, podemos referirnos a clásicos de otras áreas, ¿no? O otras disciplinas. Claro, estoy pensando en los clásicos de música. Sí, en realidad es un arte más moderno, pero también tiene sus clásicos. Y sí, lo que comentaste recién, que es una característica, algo que presciende a la época en que fueron producidas. Los clásicos se caracterizan, si vamos al rasgo esencial, por así decir, por su intemporalidad. Es decir, resisten el paso del tiempo. No son obras que quedan olvidadas. Y se los puede leer en cualquier época, porque siguen siendo actuales, por los temas que tratan. Los clásicos tratan los temas básicos del hombre. La muerte, el amor, las relaciones familiares, los viajes, ¿sí? Son todas cosas que nos siguen interpelando hoy en día. Todos nos enfrentamos, o todos los seres humanos nos enfrentamos en todas las épocas más o menos a los mismos problemas. Con ciertas variaciones, con ciertas diferencias, digamos, pero hay cuestiones básicas que nos afectan a todos. Entonces, los clásicos son clásicos también por eso, porque nunca pierden la actualidad. Siempre nos siguen diciendo cosas, ¿no? Ítalo Calvino, que es un escritor italiano, tiene un libro que se llama ¿Por qué leer a los clásicos, justamente? Y en el prefacio, digamos, la introducción, él ensaya varias definiciones. Da, creo que son 14, no recuerdo exactamente bien. 14 definiciones de lo que podría ser llegar a ser un clásico. Y una, que me parece que es como que la más, digamos, acertada o la que va más al punto central de la cuestión, es esto que veníamos hablando, ¿no? Dice Calvino, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es como eterno. ¿Qué definición? ¿Cómo? Es como eterno. Claro, exactamente. Es decir, nunca termina de decir lo que tiene que decir, dice Calvino. Es una definición muy linda, porque siempre nos está hablando, constantemente, ¿sí? Por más de que lo leamos, no sé, tenemos clásicos como La Ilida o La Odisea, que se han sido escritos desde hace más de 2.500 años. Siempre nos están refiriendo a cosas que nos pueden suceder a nosotros. Claro. Es decir, en este aspecto son siempre novedosos. La actualidad del clásico nunca se bota. Pero un problema que tienen los clásicos, que no es un problema en sí de los clásicos, sino de la imagen que se tiene de los clásicos, ¿sí? Es que la reputación no tiene que alejarnos de lo que es la lectura de los clásicos. Los clásicos son los libros que, en mayor o menor medida, todos tendríamos que leer a lo largo de nuestras vidas. Entonces, la imagen clásica, justamente, la imagen clásica, no la imagen tradicional que tenemos de lo clásico, es como algo a veces que se nos representa como viejo o aburrido, ¿cierto? Claro. Y que por ahí pueda amedrentar un poco a los lectores, a decir, sí, pero esto me parece, esto es un libro viejísimo, no sé si me va a interesar. Uno no va a decir que los clásicos no tienen o no representan ciertas dificultades en la lectura, ¿no? A veces por cuestiones de lengua, digamos, o de estilo. Pueden, sí, enfrentarnos a algún escollo en la lectura, pero la voluntad del lector lo que hay que tener en cuenta es que se va a ver recompensada al leer esos textos. Porque los clásicos nos van a devolver mucho más de lo que quizá nosotros tenemos que invertir en su lectura. Por poner un ejemplo, tenemos La Odisea, el famoso poema homérico, que es una historia que está repleta de aventuras. Es una historia que cuenta un viaje, el viaje justamente de Ulises o de Odiseo, a su tierra natal, a la tierra donde él provenía. Y nos cuentan las aventuras de este personaje que están justamente repletas de problemas y de conflictos, por así decir. Y es un libro sumamente entretenido en cuanto a lo que cuenta. O, por ejemplo, El Quijote, si vamos allá a la tradición de la literatura española. Si hablamos de El Quijote y tenemos que tener en cuenta que es una novela muy humorística. Tiene una novela que a cada página está recordándonos el humor que tiene. Es una novela que nos provoca mucha, mucha risa. Entonces, esto, ¿no? La idea de que la imagen o la reputación de los clásicos no tiene que ser una amedrentación o una intimidación por parte del lector, sino al contrario. Tiene que llegarnos justamente a leerlo. ¿Y no te parece, Ignacio, que a veces nos pasa que estamos como perdiendo la capacidad de poder abordar un clásico? Quizás estamos perdiendo como el entrenamiento de poder, por ejemplo, leer una odisea, una ilínea. Puede ser. Es un problema general también de la situación de la lectura, ¿no? En nuestro tiempo. Hoy en día se lee más que nunca, quizás, en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que hemos dispersado, diseminado la lectura hacia otras actividades. Hoy no solo leemos literatura, leemos muchas otras cosas. Claro. Pero sí, los clásicos requieren una atención especial, por así decirse, ¿sí? Porque sobre ellos se ha dicho, se ha leído mucho. Primero que se han leído y se ha dicho mucho sobre los clásicos. Claro. Entonces, son libros que requieren nuestra atención. Y sí, son, por lo general, son obras largas, digamos, que, como hicimos anteriormente, por el lenguaje, por ahí puede resultarnos un poco arcaicos. En algunos aspectos. Otros clásicos, no tanto, porque recordemos que no solo los clásicos no tienen por qué ser antiguos necesariamente. Casca, bueno, no es un actor contemporáneo de ahora, digamos, pero es un actor nuevo, moderno. También es un clásico. Jim Choi, ¿sí? Borges, en nuestra literatura, es un clásico. Por esto que decíamos, son obras que rozan, por así decir, lo que podríamos pensar como una especie de máxima expresión literaria, ¿sí? En su calidad, una máxima calidad literaria. Son las obras que están, si bien no hay obra perfecta, porque no existe la perfección, digamos, en literatura, ni en ninguna otra arte. Son obras que se han acercado mucho a lo que es la perfección. Claro. Y te parece también que la que consagra una obra que sea un clásico, ¿no? Es como la... También es el recuerdo en la posteridad de la gente, porque hay veces que por ahí surge un clásico de... Desde donde cuando en la misma época que existía contemporáneamente ese autor no lo consideraban tal. Claro, sí, sí, justamente. Lo clásico es lo que pervive, ¿no? Y lo que queda en el recuerdo o la memoria colectiva. Claro. Nosotros tenemos un clásico, por ejemplo, que es el Martín Fierro. Claro. Que hablamos del Martín Fierro el año pasado. Y el Martín Fierro, más allá de... que es una gran obra, está... pervive en nuestra cultura gracias a la gente que lo recuerda. Habíamos dicho que si quizás todas las ediciones del Martín Fierro desapareciesen, digo, las ediciones impresas, podría ser reconstruido a partir de lo que cada uno de nosotros... De la cultura oral, tal y cual. ...tale sobre el Martín Fierro. Cada uno podría aportar quizás una estrofa o un verso y el Martín Fierro podría ser reconstruido. Eso constituye también lo clásico, ¿no? Lo que pervive en la memoria colectiva, justamente. Claro. Buenísimo. Bueno, Ignacio, la verdad que es muy interesante, ¿eh? Muchísimas gracias. Tiranos tres clásicos para... sí, para recomendar. ¿Cómo? Tiranos tres nombres de tres clásicos para recomendar. Bueno, La Divina Comedia, de Dante, un clásico de los clásicos. También que es un libro que puede parecernos, por su origen, digamos, en la Edad Media, aburrido o tal. No, al contrario. El infierno es una... La imagen que tenemos nosotros del infierno hoy en día se la debemos a Dante, digamos. Es una obra no solo literaria, sino arquitectónica. Es una clase casi... Dante Ligieri ahí nos muestra todo un catálogo de horrores y de escenas justamente de antejas que son maravillosas. Bueno, mencionamos El Quijote, un libro que nadie debería dejar pasar, ¿sí? Y, bueno, más acá en el tiempo, bueno, mencionamos a Joyce, a Proust, por ejemplo, que también es un clásico, Casca, como dijimos. Bárbaro. Hay muchos, realmente. Bueno, con eso tenemos para entretenernos. Muchas gracias, Ignacio, hasta la semana que viene. El tiempo perdido son como siete novelas, como tres mil páginas. Creo que hay para entretenerse. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Un beso grande y nos encontramos la semana que viene. Saludos a todos. Adiós.